Me buscan por Chajalosa, soy hija de un traficante Conozco bien las movidas, me crie entre la masia grande De la mejor mercancía, me enseño a vender mi padre Cuando cumplí los quince años, no me hicieron quinceañera Me heredaron un negocio, que buen billete me diera Celular y también biper, para que todo atendiera Los amigos de mi padre, me enseñaron a tirar Me querían bien preparada, soy primera al disparar Las cachas de mi pistola, de buen oro han de brillar Borro el negocio completo, tengo siembras en Jalisco Laboratorio en Sonora, distribuidores al brinco Mis manos no tocan nada, mi triunfo se mira limpio ¡Y también las mujeres pueden plaves! En pura troca del año, ese es lo que me paseo Me doy de todos los gustos, según como yo tanteo Y trabajo muy derecho, por eso a nadie transeo Por ahí dicen más de cuatro, que un día me van a robar El que sea ni menos sabe, con qué gente va a topar Siempre cargo a mis guaruras, para el que le quiera entrar Como una potranca fina, soy coqueta y presumida De las obras que les dejo, disfrutan mis enemigas No ha habido hombre que me aguante, mi rienda ni mi guarida En el famoso parral, el farallón y la sierra También allá en el rodeo, me conocen donde quiera Por ahí nos estamos viendo, linda raza periquera También las mujeres pueden y además no andan con cosas Cuando se enojan son fieras, esas caritas hermosas Y con pistola en la mano, se vuelven re peligrosas Con un motor muy rugiente, en una trojona blanca Con placas de Sinaloa, llegaron quemando llanta Dos muchachas que venían, del barrio de Tierra Blanca En el restauran Durango, en la Puente California Tres muchachas esperaban, procedentes de Colombia Ahí quedaron de verse, con las dos de Sinaloa Todas vestían de vaqueras y chamarras de baqueta También cargaban pistola, debajo de la chaqueta Mucho dinero en la bolsa, y muy buenas camionetas Se sentaron todas juntas, en una mesa tomaba Y se metían al baño, andaban reaceleradas Yo las miré que salían, con las caras bien polveadas Por lo que pude entenderles, algo alegaban entre ellas Creo que de billetes falsos, también mentaban la hierba Pero se hablaban en clave, para que nadie entendiera De pronto se oyen disparos, unas mujeres caían Las tres eran colombianas, lo dijo la policía Y las dos de Sinaloa, a Tierra Blanca volvían También las mujeres pueden, aunque les duela aceptarlo Lo digo aquí, donde quiero, porque puedo comprobarlo Como los hombres morimos, esto nunca hay que dudarlo Dicen de mí, que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso, nada es cierto En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una abuela Nadie le importaba nada Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Para ti soy libro abierto Escribe en mí, te necesito En blanco está En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una abuela No dejaron ni una abuela Nadie le importaba nada Nadie le importaba nada Nadie le importaba nada Nadie le importaba nada Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Para ti soy libro abierto Escribe en mí, te necesito Entonces, no tengo una abuela La abuela y la debajo Y te necesito Me importaba nada No dejaron ni una abuela Voy ajar tu Cuando al panteón ya me lleven, no quiero llanto de nadie Solo que me estén cantando la canción que más me agrade El luto llévenlo dentro, teñido con buena sangre Este mundo es muy chiquito y yo lo anduve rodando Por eso quiero me lleven con una banda tocando Canten no lloren hermanos que yo la he de estar gozando Y si al correr de los años mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera ya la encuentran destruzada Remarquen las iniciales de aquella cruz olvidada Junten la tierra y no olviden que el que muere ya no es nada Adiós sinceros amigos, bendiciones de mi madre Adiós tan lindos quereres, adiós hermosos lugares Adiós si brinden señores, ya terminaron mis males Y si al correr de los años mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera ya la encuentran destruzada Remarquen las iniciales de aquella cruz olvidada Junten la tierra y no olviden que el que muere ya no es nada Música Música Si tú pensabas que por ti voy a llorar Te equivocaste tú a mi ya no me interesas Ya tengo otro que ocupa tu lugar Que se te grave muy bien en la cabeza Y si te quise es muy cierto que te amé Y si te amé fue por pasar el rato Fue un poco tarde pero cuenta yo me di Querías burlarte y eso si yo no lo aguanto Ya eres libre puedes irte con quien quieras Que lo que hiciste conmigo has de pagar Fuiste muy falso, ambicioso y traicionero Ojalá encuentres también quien te pague mal Que si te quise es muy cierto que te amé Y si te amé fue por pasar el rato Fue un poco tarde pero cuenta yo me di Querías burlarte y eso si yo no lo aguanto Ya eres libre puedes irte con quien quieras Que lo que hiciste conmigo has de pagar Fuiste muy falso, ambicioso y traicionero Ojalá encuentres también quien te pague mal Música La perra ladraba fuerte porque presentía el peligro Afuera estaban los narcos, dos hombres dormían tranquilos Tenían confianza en su guardia, la mercancía era cien kilos Aquellos dos traficantes despertaron de volada Por la ventana miraron las placas que les brillaban De los güeros de corbata que a su casa se acercaban Con un cuadro en el hocico Con un cuadro en el hocico la perra salió corriendo Los de traje ven la droga, todos la fueron siguiendo Pero ella estaba entrenada, sabía lo que estaba haciendo Y ya ni con los animales se fue la raza Y un saludo a todos los perros del pueblo La corretearon buen rato, pero por fin la agarraron Se devuelven a la casa, pero ya nada encontraron Porque hasta con todo y nido, los dos pájaros volaron Se la llevaron a corte, los jueces no hayan que hacer Quiere que alguien la interprete Pues ella no habla el inglés O que aprendan su lenguaje Si le quieren entender Por no saber el idioma Ese caso se cerró La perra no tiene mica La migra la recogió Se brincó de la patrulla Y a sus terrenos volvió El enemigo La,… La persona Mi gusto es, ¿y quién me lo quitará? Solamente el Dios del Cielo me lo quita Mi gusto es, el amarte jovencito Topen eso, topen eso, que al cabo mi gusto es Pero chiquitito yo te de, seguir amando mi gusto es Pero chiquitito yo te de, seguir los pasos a donde estés Aunque me den de balazos Topen eso, topen eso, que al cabo mi gusto es Y así es Cora, es muy mi gusto Y hasta que yo quiera corazón Pero chiquitito yo te de, seguir amando mi gusto es Pero jovencito yo te de, seguir los pasos a donde estés Aunque me den de balazos Topen eso, topen eso, que al cabo mi gusto es Lo, 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 lo vio Yo no lo dessas, no lo da,議o yo te de, seguir afleto Gracias.